El congreso es en Paso de los Toros, 24 y 25, 24 todos saben que es la interna de la Federación Rural, que creo que este año va a estar movido porque hay muchos temas que las federadas están planteando. Y bueno, como es en Paso de los Toros y todos sabemos que se va a instalar la nueva planta, supuestamente se va a instalar la nueva planta de UPM, la gente de Paso de los Toros nos pidió que se hablara del tema. Nosotros hemos invitado a gente de la empresa, a gente del gobierno y gente que está en contra para que se debata y se hable del tema. Hasta ahora no hemos tenido mucha respuesta ni del gobierno ni de la empresa para ir a defender el proyecto. Sí hemos tenido respuesta de gente que está en contra, que quieren ir a plantear sus discrepancias y lo aceptaremos, pondremos el tema arriba de la mesa porque es un pedido de una federada nuestra que tenemos que considerar. El tema seguridad va a estar en la mañana del sábado, esto estamos hablando en la mañana del sábado, y en la tarde la idea es invitar a todos los candidatos presidenciables para presentarles un documento que estamos ya prácticamente elaborado y a la vez después de presentarles ese documento la idea es hacerle cuatro preguntas a cada presidenciable con respecto claramente y específicamente con el agro que pueden o que van a hacer con determinados temas. Se mantienen los precios de los cajones de huevos, para los grandes, blancos o de color, se consiguen entre 900 y 1000 pesos por cajón de 30 docenas, siempre a levantar de granja. ¡Gracias!